La consultoría es un espacio de atención individual que puede ser presencial u online y en el que tú me cuentas qué es lo que necesitas y entre las dos elaboramos un plan de trabajo para que puedas acompañar de la mejor manera a las personas adolescentes de tu vida. Porque cada persona es diferente y requiere de una mirada única. Son sesiones de una hora de duración y tú decides cuántas necesitas, aunque verás que con pocas ya empiezas a notar los resultados. Gracias por ver el video.